¿En qué pie nos encontramos hoy día en la lucha contra el narcotráfico? No estamos de ningún pie, estamos de rodillas ante el narcotráfico. El diagnóstico que se está haciendo hasta ahora se queda corto, pero con creces. Estamos frente a un precipicio que no somos capaces de mencionar qué profundidad tiene. No sabemos si estamos cerca de Venezuela, cerca de México o cerca de la realidad de Argentina o algunos estados norteamericanos. Y los organismos que deben combatir esto, no solo no tienen el mismo presupuesto el año pasado, sino que además se les disminuyó el presupuesto y eso es gravísimo.